Señoras y señores, su atención preciso, a ustedes quiero presentar. Con ropa blanca, en este rincón, se oye un real campeón. Su altura es más que el cielo, su peso es inigual, su alcance es cualquier lugar, su edad la eternidad. Es más alto que el asalto, no hay otro mayor, y su corona nadie le quitó. Dejando el trono, en este rincón estuvo, dispuesto al triunfo para mí. La multitud a este rey, a muerte con el rey, disfrutó al ver caer a este campeón. Más no voy a gritarle out, pues un testigo soy, retuvo el título resucitando el campeón de amor. Es más alto que el asalto, no hay otro mayor, y su corona nadie le quitó. Es más alto que el asalto, no hay otro mayor, y su corona nadie le quitó. Es más alto que el asalto, no hay otro mayor, y su corona nadie le quitó. El asalto, no hay otro mayor, y su corona nadie le quitó. El asalto, no hay otro mayor, y su corona nadie le quitó. Gracias por ver el video.